La verdad es que estamos en un mes, en el mes de marzo, que inauguramos hoy. Sabemos que tiene una fecha muy relevante y significativa, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, bueno, ya son varios años los que llevamos trabajando en este mes y organizando todo lo que son las propuestas culturales en los diferentes espacios en torno a esta efeméride y, bueno, pues por empoderamiento de la mujer. Entonces, bueno, las exposiciones en las dos salas expositivas que tenemos, tanto en el CNFoto como en la Mario Moridas, van a girar en torno a la mujer. No, porque queramos hacer una diferenciación por sesión y por género, pero sí que, bueno, porque normalmente lo trabajamos el tema de la mujer en el arte desde la inclusión, pero sí que tenemos dos momentos importantes a lo largo del año, que es el primer año, que es Nuevos San Raros, en el que nos centramos en el arte del hombre y el de Only Woman y Feminino Plural, que nos centramos en el mujer. A partir de ahí, pues lo trabajamos desde la inclusión. Vale, dicho, os decimos que, bueno, pues vamos a arrancar una nueva exposición que va a tener lugar en el Centro Nacional de Fotografía, una quinta exposición colectiva, la de Only Woman, que en este momento se le hemos bajo el título Activas. Vamos a poder encontrarnos con nueve mujeres, con nueve artistas, con nueve autoras, por tanto, pues con nueve creaciones artísticas muy diferentes, con una serie de significados estéticos múltiples, muy diferentes, muy atractivos, todos y cada uno de ellos, mantiendo un recorrido por la pintura, por la materialidad de los tapices, por la artillería, por las imágenes fotográficas, bueno, con nueve autoras, una de ellas, en concreto, también, Perpetor La Vega, como es Esther Garrido, que pertenece a nuestra escuela, es estudiante de la Escuela de Artes Eduardo Pisano. Y, bueno, pues esta nueva exposición está comisariada, como en ediciones anteriores, por Jesús Alberto Pérez Castaños, que por ello comparto mesa con él. Así que yo simplemente voy a darle palabra a él, para que nos haga una pequeña aproximación a cuáles son las obras artísticas de estas nueve autoras. Pero, bueno, recordar que la inauguración es el próximo día, 3 de marzo, a las siete de la tarde, a las siete y media, en el, bueno, pues el Centro Nacional de Fotografía, y haremos un recorrido, porque al final, bueno, pues cada una de las salas, porque aunque es una exposición colectiva, tenemos la gran suerte de contar con un espacio expositivo que tiene micros espacios, con lo cual tendremos nueve micro exposiciones. Así que, sin más, gracias Alberto por apoyar este proyecto, porque, bueno, yo creo que es muy interesante, es potente, y siempre de estas exposiciones es una plataforma de lanzamiento a alguna de las artistas que selecciona más. Así que, como dice nuestra consejala de Cultura, Esther Vélez, celebramos el Día de la Mujer, y por lo tanto, desarrollamos estas nueve perspectivas estéticas, artísticas, desde el punto de vista femenina. A pesar de que es una colectiva, es una individual, porque efectivamente hay nueve salas en el Cinefoto de Torre de la Vega, y por lo tanto, cada una de las artistas puede desarrollar de una forma más amplia y al mismo tiempo genérica, sus trabajos creativos y sus trabajos artísticos. Resaltar también otra cosa que ha mencionado Esther, que es que siempre contamos con artistas de Torre de la Vega. Tanto en Nuevos San Raros que tuvimos cuatro artistas de Torre de la Vega, en este caso tenemos una artista de Torre de la Vega. Torre de la Vega es un territorio creativo realmente muy importante, muy interesante en el panorama de Cantabria, en el panorama cultural de Cantabria. En este caso hemos concretado, hay dos fotógrafas, hay una artista de tapices, de tapicería, y el resto todas son pintoras. Pintoras que hay artistas, pintoras muy jóvenes, que rondan la veintena de años, y algunas con mayor concreción en su trabajo, y por lo tanto, con mayor edad. Quería resaltar que todas son artistas de absoluta vanguardia. Personas que están desarrollando sus trabajos en el abismo de los tiempos actuales, en el que los conflictos emocionales, los conflictos sociales, los conflictos incluso femeninos, resaltan esa labor creativa que tienen estas artistas. También quería resaltar algo realmente importante. En este año lo hemos titulado activas, not only women, no solamente mujeres, sino activas. Activas, pero para darle esta perspectiva de que hoy el mundo está circulando esencialmente por el dinamismo y la frecuencia en la cultura y en el arte que desarrolla el papel de la mujer. También quería resaltar algo que me parece muy importante, es que la pintura vuelve a tomar carta de naturaleza. Si anteriormente en otros años ha habido experiencias creativas en las cuales la conceptual o la intervención del espacio era realmente importante, la pintura vuelve por sus foros, la pintura vuelve a tomar ese carácter que nunca ha dejado de tener, que es de representación de la realidad. Y cuando me refiero a representación de la realidad, hay figuraciones muy personales, llenas de ludismo, de alegría e incluso de festividad, así como interpretaciones muy creativas sobre los tiempos actuales, como es en el caso de Gisela Herrera, que es tatuadora además de pintora, o como es en el caso de Nieves Moriano, que trata de reflejar las realidades de una perspectiva poética, enfática y al mismo tiempo reflexiva. La celebración se inaugura a las siete y media en el Cinefoto de Torrela Vega y estará hasta el 26 de marzo, desde el 3 de marzo hasta el 26 de marzo. Esta es la quinta perspectiva, la quinta apuesta que hemos hecho desde el panorama de lo femenino y resalto también la labor de la concejala que ha impulsado el desarrollo de estos proyectos para dar visibilidad y dar una oportunidad distinta a la inclusividad desde el panorama de las mujeres artistas. Hemos expuesto anteriormente a nuevos sanraros, que eran hombres, pero en realidad no hacemos esta distinción entre hombres y mujeres, sino que eran nuevos y raros, eran gente muy joven y gente muy raros que llevaban mucho tiempo sin exponer. Y en este caso la perspectiva es muy interesante, porque se da, si uniéramos, si hiciéramos esta inclusión de hombres y mujeres, solamente tendríamos que dividir el Centro Nacional de Fotografía en la mitad, con lo cual daríamos menos posibilidades de desarrollar el trabajo artístico de las mujeres, que son nueve y nueve hombres. Así que creo que es un muy importante proyecto que yo creo que en Santander, en Cantabria, se está concretando esencialmente desde el Ayuntamiento de Torre de la Vega y desde la Concejalía de Cultura.